Buenos días, vamos a realizar este algoritmo en PHP relativo a estructuras condicionales o estructuras de selección. Tenemos aquí el enunciado, algoritmo que pide dos números, nota y edad, y un carácter sexo, y en función de estas tres variables de entrada, valores de entrada, se va a imprimir un mensaje aceptada, si la nota es mayor o igual a 5, y la edad es mayor o igual a 18, y el sexo es F. En otro caso, si se cumple lo mismo pero el sexo es N, debe imprimir posible, y si no se cumple en las condiciones anteriores, se debe mostrar no aceptado. Entonces, yo voy a copiar estos mismos mensajes, estos mismos comentarios, y vamos a estructurar el código, la solución, en estos cuatro pasos. Primero, pedir los datos de entrada, luego hacer la primera comprobación para el mensaje aceptado, luego la segunda comprobación para el mensaje posible, y la comprobación final. Las entradas a este algoritmo, ponemos en la doble barra del comentario, pues van a ser las variables nota, edad, y sexo, y las salidas, pues serán los mensajes por mentales indicados en la denuncia. Ahora, sabemos que, bueno, ahora vamos a proceder a traducir cada uno de estos pasos que están escritos en el lenguaje natural a PHP. Entonces, lo primero es pedir dos números, notariedad y un carácter sexo. Cuando pedimos un dato, lo primero es un mensaje, ¿verdad? Y ahora, introduce la nota. Y sabemos que, por valer del teclado, en este caso, la nota es un número, lo vamos a convertir a float, suponiendo que aceptemos notas con decimales. Y no haría falta aquí el trim, porque como lo vamos a convertir a número, la conversión de número va a eliminar el salto de línea que introduce f-gets. Y ya estamos guardando la nota, pidiendo y guardando la nota. Repetimos lo mismo para la edad. Como la edad va a ser un entero, pues ponemos aquí, en vez de conversión a float, conversión a end. Y finalmente, introduce el sexo. Vamos a dar aquí una indicación de que será o femenino o masculino, que esperamos una única vez. Y eso, no hace falta convertirlo a nada, porque, naturalmente, f-gets devuelve una cadena, un trim. Aquí sí es importante el trim. En los casos anteriores no sería importante. ¿De acuerdo? Pasamos al segundo paso, y aquí empezamos ya con las estructuras condicionales. ¿Vale? Yo observo también que, puesto que se repite una condición, nota mayor o igual que 5, y edad mayor o igual a 18, creo que voy a, veo más limpio, estructurar el condicional de la otra forma. Entonces, primero, vamos a ver si la nota es mayor o igual que 5, y la nota y la edad es mayor o igual que 18. Vamos a tener aquí un primer condicional, que valida esas dos condiciones. Y empezamos aquí en nuestro if, y nos dice, nota, estamos textualmente traduciendo, mayor o igual que 5. Y, ¿qué edad debe ser mayor o igual que 18? Mayor o igual que 18. Pues si esto se cumple, vamos a tener dos posibilidades. O bien que... O bien que... Se muestre aceptada, o bien que se muestre posible, o en el caso contrario, no aceptada. ¿Vale? Esto hay muchas formas de hacerlo, y en esta ocasión lo voy a hacer de esta. Ahora tenemos que comprobar por el sexo F. Entonces, si el sexo es importante el doble o igual, porque sabemos que es la comparación. Nosotros queremos comparar, no queremos asignar un nuevo valor la varía del sexo. ¿Vale? Y si el sexo es igual a F, podemos decir aquí mensaje que es igual a C. En caso contrario, vamos a decir el if. En caso contrario, si el sexo es igual a... a M, indicamos que ahí está ocurriendo algo. Ahora lo revisamos. Es igual a posible. Parece que el if... Ah, vale, vale. Estas llaves no se han... Espera, ¿está correctamente? Ahora sí. Hemos corregido un desajuste de llaves de apertura y cierre que teníamos. ¿Vale? Entonces, este comentario, en caso de que se cumpla lo mismo pero el sexo sea masculino, eso, pues, debería ir, considero yo, aquí, por ejemplo. ¿Vale? Ah, ya tenemos la indentación correcta. Los tabladores se corresponden ahora con las estructuras is y el if. Nosotros sabemos que el if es una mezcla entre else y if, ¿vale? Porque ocurre que esto nos da opción para que aquí otro es, etcétera. Nosotros de momento no vamos a emplearlo. Simplemente aquí se me ocurre a mí decir que sí, si el mensaje... Si después de los anteriores condicionales el mensaje no contiene nada, ¿vale? Entonces, decimos que el mensaje es igual al no aceptado, que es el último caso que nos queda por contacto, ¿no? Obviamente, si se ha asignado el valor aceptado o el valor posible, que me estaría indiscrito, por cierto, o el valor aceptado o el valor posible, no vamos a entrar en este condicional porque el mensaje no va a estar vacío. ¿Vale? Y por el contrario, si no se han cumplido estas dos condiciones, el mensaje va a estar vacío y entonces sí vamos a entrar en este condicional. Nos damos cuenta que el id nos está resaltando aquí algún problema. Efectivamente, no es el id, sino el sif, ¿de acuerdo? Esta es la combinación entre else e if. Vamos a ver si esto está funcionando. Relanzamos y vamos a ver qué está apareciendo aquí. Introduce la nota. Vamos a poner de momento un 6, la edad 19 y el sexo, la f. Y nos dice que tenemos aquí alguna variable que nos está definida. Efectivamente, cuando hemos copiado las instrucciones, hemos olvidado el edad y hemos olvidado el sexo. ¿Vale? Tiene sentido este error que nos salta. Repetimos. La nota es un 6, la edad 19, el sexo es ese. Y, bueno, no se ha mostrado el mensaje. Vemos que hemos asignado los mensajes, pero no los hemos mostrado en pantalla. Entonces mostramos aquí el mensaje. Y nos dimos la constante final de línea en offline, en el PHP, que es compatible con cualquier sistema operativo. ¿Vale? Lanzamos de nuevo. Y vemos la salida por pantalla. La nota va a ser un 6, la edad 19 y el sexo femenino. En este caso tenemos la opción de aceptada. Si introducimos, por ejemplo, un 4, 19 femenino, nos dice que la variable de mensaje no está definida. Entonces, efectivamente, aquí estamos. Es solo un warning. De todas formas, un aviso, un error fatal. Pero podemos decir, por ejemplo, si tenemos dos opciones aquí. Una es, o bien definir el mensaje antes de este bloque y asignarle la cadena vacía. Esto podría ser una opción y funcionaría. La nota es un 4, la 19, no aceptada. La otra opción sería no hacer esto. Y en vez de comprobar si el mensaje está vacío, podemos comprobar si la variable mensaje está activa. Y decimos si esto es igual a falso. Esto indicaría que en ningún momento, si esto no se vuelve falso, y set, indicaría que el mensaje nunca ha sido definido o nunca ha recibido ningún valor. ¿Vale? Lo probamos de nuevo. Vamos a probar ahora, exponiendo una nota de 9, la edad vacía de 14, el sexo masculino, noticia no aceptado. Vamos a probar el posible, el caso posible, con un 7 de notas, una edad adverente y un masculino, y noticia posible. Y vamos a probar otro último escenario, 14, el sexo masculino, efectivamente nos dice no aceptado, y por esto consideramos que el algoritmo se comporta como nos pide el enunciado. Básicamente tenemos aquí la típica fase de pedir datos al usuario, en este caso estamos teniendo un flotante, un entero y una cadena, aunque solo tiene un carácter. Y ahora aquí tenemos dos estructuras condicionales, una dentro de otra, una anidada dentro de otra, y una última estructura condicional que, en caso contrario de que no se cumpla ninguna de las anteriores, asignamos el valor no aceptado a mensaje. Vamos a dejar aquí, y esperamos que esta videoexplicación haya sido de utilidad. Gracias por vuestra atención.